Perdoná por la manera con que te canto a mi cielo, hoy que buscando un condeno me hallo entre gente pueblera. Dejame hablar, ay no quisiera que te fueras a ofender, esperate vas a ver me han calentado las orejas y es justo que tantas quejas, hoy no te las hagas saber. Te juro que te has pensado tomarme para rascadero por cualquier majadero, dejármelo más plantado. Ah, ¿por qué se me pudorá? Le ande a tu y dos gambes y ando. Tan lejos te estás pensando que vas a jugar conmigo, mas si nada te lo digo, esto debo leer, ¿cuándo? Que tenés otro mejor que tiene más patacones que de buenas relaciones y un magnífico señor. Que, como te ames del amor, tú y te lo vas viento en popa. Que es extranjero, que Europa descendiente de un mar, que es suerte la del inglés ahogar y salvar la ropa. Que ya no tengo modales pa' meterme en sociedad y que es una barbaridad pensar que somos iguales. Y que cada en pedagüe pueda tener relación. Que carezco de instrucción y ayudo que me aventaje y que crees que me bajen y un nacido barrio, con tu vecina querida soy la prenda de mi amor y creo que otro mejor lo darás en esa vida. Vení cerrame en la herida que tuviste placer en una vida y deja pronto mi hijita esa angurria que te abraza y te cesa que caldo es grasa, haz de la pobrecilla.